Y eres mega coqueto. Soy muy cariñoso, esa es mi perdición, sí. Luego la gente cree que le tiro la onda a todos, pero no es eso, es que soy muy cariñoso a la gente. Ya está con nosotros Alex B. ¿Cómo te va la vida, Alex? ¿Cómo estás, Miquel? Un placer aquí platicar contigo, hombre. ¿Cuál sería el consejo de fitness, ejercicio o nutrición o ambos que tú le darías a la gente que tú haces? Mira, algo que me costó muchísimo trabajo aprender y entender es que lo más importante y la base de todo es comer bien. O sea, comer saludable. Y porque de nada sirve que te mates en el gimnasio ocho horas diarias si te revientas unos pandazos acá rellenos de chorizo. No, no, no. Sí creo que lo más importante es encontrar como una media. O sea, tampoco es, salvo que vayas a dedicarte a eso y dedicarte a, pues a lo mejor a competir, creo que es como encontrarle, digamos que una media para que puedas disfrutar de lo que te gusta, pero también cuando se pueda, en su mayoría comer sano, ¿no? Y sobre todo también, bueno, eso es que todo es como integral. O sea, porque también es importante moverte y no llevar una vida sedentaria. Este, entonces yo creo que lo más importante es aprender a comer bien y hacer un poco de ejercicio. Ya con eso es un buen comienzo. ¿Cómo comes tú, Alex? En un día promedio. Yo como un puerco, como muchísimo y de todo. No, ¿sabes qué? Tengo mis etapas. Porque también de repente hay momentos en los que digo, a ver, quiero ahorita, me meto el objetivo de subir masa muscular, de bajar grasa. Entonces sí me pongo una dieta y la cumplo al pie de la letra. Pero también le doy descanso al cuerpo. O sea, después de ese, digamos, de esa temporada de tres, cuatro meses, le doy un poquito de descanso. O sea, no es como que toda la vida vivo con una disciplina y no, tampoco. Porque si no, tampoco disfruto de la vida. Sí, sí, sí. Que comer es uno de los placeres más grandes. ¿Sí te gusta mucho comer? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Pues varias cosas. O sea, me encanta toda la comida italiana. O sea, las pastas me encantan. Me gustan todos los caldos, las sopas, los fideos, el caldo de tortilla, la birria, todo lo que sea caldoso. Me encantan. Y las garnachas mexicanas, pues al final sangre azteca. Entonces, me gusta todo lo que sea en comal, acá con maíz, tortillitas. A ver, dime algo. Esta es una pregunta muy personal, muy importante para mí. A ver, dime, dime. ¿Te gusta el pan dulce? No. Dígase que eso... Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Eso creo que ha sido una de las cosas que más me han ayudado. Porque el pan dulce casi no lo como. De hecho, lo dulce casi no me gusta. Entonces, de repente me da antojo de ir a un chocolatito y de repente. Pero prefiero toda la vida algo salado. Prefiero unos chilaquiles que desayunar hot cakes, por ejemplo. Entonces, todo, entre más salado, mejor. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, yo digo, yo doy consulta también de nutrición y escribo todo ese rollo. Y yo sé, en teoría, que lo peor que puedes comer es el pan dulce. O sea, mil veces que te comas una barbacoa con cinco tortillas, a que te comas una concha gourmet, ya sabes, de estas que cuestan 70, 80 pesos. Ya, ni me digas. El pan dulce es lo peor. Y la gente que no come pan dulce, en general, es la que yo veo que es la que siempre tiene buen cuerpo. O sea, me digo, como con sus temporadas, X o Y. Sí, puede ser que sí. Entonces, como que confirmas la regla. Yo me lo quité esta cuarentena, el pan dulce, por fin. Sí, pues haces muy bien, haces muy bien, porque sí. Bueno, en general, el pan, pues sí te pone en la torre. Es de las cosas yo creo que más te perjudican. Pero si a eso le agregas que sea dulce, pues no solamente es harina. Es una locura. Además es azúcares. O sea, ya sabes, es como el pecado triplicado. Sí, está cañón. Lo puedes evitar. Eso y los refrescos, y eso tampoco lo tomo, la verdad. Muy poco. Entreno en el UFC, en un gimnasio de la UFC de Artes Marciales. Y ahí la ando pegando desde hace un año. Muy bien, muy bien. Súper. Sí, es lo que estaba viendo, que aparte haces box, ¿no? O sea, box, artes marciales mixtas. De todo. Es muy deportista. Soy súper deportista. Entonces, me gusta probar. Igual no a todo le pego y no soy bueno para todo, ¿no? Pero me gusta experimentar a ver para qué sirvo, para qué no. El box, alguna vez lo probé y me enamoré. Se me hace un súper deporte, súper ejercicio, o sea, súper cardiovascular. Y además, se necesita mucha disciplina. Entonces, me gustó, me gustó la experiencia y eso sí lo sigo practicando. Oye, ¿y cuál fue tu primer deporte? Como el primer deporte que te apasionó, que te gustó. El primer deporte fue el fútbol soccer. Y seguiré siendo el primero en mi vida. Porque además mi padre me lo ha inculcado en contra de mi voluntad. Desde chavito me sentaba casi obligado a ver jugar a la América. Porque aparte le va la América. Tú eres americanista también. Sí, me voy a echar a muchos enemigos, ¿eh? Pero sí, 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 le voy a la América. Entonces, pero le agarré amor al deporte y lo practico. Y me encanta. Tengo un equipo con el que llevo jugando con todos mis amigos desde hace 20 años. Estamos siendo unos chavitos y seguimos siendo chavitos. Pero ahora ya un poco más maduritos. Oye, y cuéntame. ¿En qué momento decides a qué te quieres dedicar, Alex? En mi vida. O sea, a lo que me dedico actualmente. Sí. ¿Cuál fue ese momento que te dijo voy por acá? Porque déjame poner a la gente en contexto. O sea, eres actor de formación. Estudias cine. Estuviste en onda vaselina en el que se pongan botas. Ahora eres conductor. O sea, ¿cómo decides qué? Entre tanta cosa. Yo creo que es como un médico. O sea, naces para eso. El que va a ser médico casi casi desde chavito ya tiene el maletín de juguete. Ya sabe. O sea, te vas perfilando hacia lo que tú sabes que... Hacia tus talentos. Siento que tú naces con eso. Yo desde muy chavillo, desde los 7 años más o menos, pues yo ya estaba en una agencia de comerciales, ya sea teatro musical. Porque además Angélica Valle es mi prima, que acabé de mencionar. Entonces, ahí sí aplicábamos el compadrasgo y la familia y las obras de teatro. Pero ahí es en donde realmente empecé a formarme, a agarrar tablas. Y de ahí fue como... Ahí me enamoré. O sea, el aplauso del público, el hacer reír a la gente. Dije, no, esto es lo mío, esto es lo mío. Y desde ahí, pues ya no paré. Le fui buscando por diferentes áreas. Porque, por ejemplo, la actuación me gusta muchísimo. Pero, sin embargo, creo que lo mío es la conducción. Me nace más ser yo que darle vida a otro personaje. Así que... Claro. Pues creo que la parte de la conducción es lo mío. Y la cinematografía, que la verdad es que no es que me vaya a dedicar al cine. Pero quise aprenderlo porque era una pasión. Era una cosa que desde chico me gusta ver películas, analizarlas. Entonces, pues me aventé el tiro también en... Estuvimos cinematografía. Y ahorita estoy haciendo una especialidad también en eso. Entonces, pues a ver, a ver qué tal. ¿Qué es lo de películas te gusta? El suspenso, el terror. Sobre todo los thrillers me gustan. O sea, me gustan esas películas que te tienen agarrado del sillón porque no sabes qué es lo que va a suceder. Y que tienes que ir descifrando de asesinatos, de todo eso. O de niños robados, de... Esos son los que más me apasionan. O sea, de ver Rebelde ni hablamos entonces. Rebelde sí me la aventé en mi puerta. ¿A poco? Me sabía las canciones y las bailaba y todo. Qué bueno ser. A mí también me gustaba Rebelde. Con lo que hubiera eso. No sé, nunca fui a un concierto. También yo soy más grande que ellos. Pero cómo me quedé con las ganas de que hubieran hecho una gira de despedida, fíjate. Hubiera sido... A eso hubiera ido y no sé por qué no se han aventado. Todavía no les hace falta la lana, yo creo. Por ahí es cierto que va a haber reencuentro y no sé qué tanto, ¿no? Sí, pero esto salió que sacaron unas fotos en diciembre. Yo pensé que iban a hacer algo, pero pues que según nada, que no más de amigos. Pero pues a ver. Oye, Alex, cuéntanos. ¿En qué más andas ahorita? O sea, estás en Venga la Alegría. ¿Qué más traes? Ajá. Sí, mira. En realidad, hace unos meses terminamos la academia. Como bien lo saben, que son como los proyectos en los que... Pues la gente que me conoce sabe que casi siempre estoy relacionado con la academia. Y esperando un reality show. Eso es lo que quiero hacer ahora. Me encantaría... ¿Pero quieres conducir o participar? Pues me gustaría conducirlo, pero me encantaría también participar. O sea, por ejemplo, ahorita que arrancó Survivor, me hubiera encantado ser participante, porque además soy súper competitivo y súper aferrado. Y entonces me hubiera gustado estar ahí. Y tienes las aptitudes físicas, que es lo que está cañón. Pues ahí más o menos me defiendo. Sí, la verdad es que, mira, por ejemplo, el ejercicio lo he hecho desde toda mi vida. Ha sido parte de... Es un hábito que tengo desde niño. Entonces, desde el primer día que agarré unas pesas, no las volví a soltar. Y desde que empecé a ver yo cambios en mi cuerpo, dije, ok, de aquí soy. Hoy ya me veo un poquito más sabroso. O sea, no hay que soltarlas. Sí, te enamoras. Te enamoras del ejercicio de verte bien, de sentirte bien, sentirte fuerte, ¿no? Y es que la gente no cree que ese tipo de programas son ya todo esto. Está armado, es televisión, no le crean. Y es una mentira absoluta, porque yo tengo todos mis compañeros que han estado en estos reality shows, regresan de Hexatlón, de la isla, regresan lastimados, fracturados, ensolados. Está cañón, está cañón. Es un reto durísimo, de verdad. Entonces, sí me gustaría ponerme a prueba. Seguramente, porque Survivor es la primera que hacen, pero seguramente va a ser un hitazo. Sí, no, bueno, mira, al final, una de las cosas que más disfruto es hacer reportajes. Me encanta, porque además me da la posibilidad de conocer muchísimos lugares, muchísimas personas, de no estar siempre encerrado en un foro de televisión, que eso es padrísimo, ¿no? Pero es como todo, eso es como la preparatoria. Ahora, la universidad ya sería llegar a un foro de televisión a conducir, que pues es el siguiente paso, ¿no? Y es lo que todos estamos buscando. O sea, progresar y también, digo, ya son muchos años de trayectoria y creo que en algún momento llegará ya una buena oportunidad. Porque además, siempre lo he dicho, me siento con la capacidad, con la trayectoria, con la, o sea, te siento listo para conducir ahora. Entonces, esperemos que en algún momento llegue. Así será, pero esperemos que sea pronto. No, y porque aparte, digo, llevas 11 años en Azteca, tengo entendido. Así es, 11 años. Y ahorita te acabo de tocar conducir en una de las etapas más difíciles, que fue cuando la, digamos, cuando era nueva la cuarentena. Así es. ¿No te dio miedo conducir Venga la Alegria esos días? O sea, que... Te digo una cosa, la verdad es que ni siquiera piensas. O sea, en el momento en el que me dijeron es importante que estés en el foro porque tus compañeros se van a ir en cuarentena y necesitamos cubrir y todo. Lo primero que haces es sacar la casta y te presentas y te vale gorro. Cuando trabajas en la tele ya estás acostumbrado a eso. Ya sabes que así son las cosas. Es como la gente de noticias que de repente tienen que acudir a terremotos, inundaciones. Pues vas más enfocado en sacar la noticia, en informar a la gente que realmente el riesgo que puedas correr tú. Entonces, en el momento en el que a mí me llamaron, lejos de pensar en los peligros, dije, qué padre, qué padre que hayan pensado en mí y vamos a sacar adelante el programa y lo hicimos muy bien. La verdad creo que pues todos los que entramos al quite teníamos un paquetote porque hacer un programa en vivo de cinco horas es complicadísimo. Entonces, pero lo sacamos. No, y súper bien porque incluso en canales de YouTube comentaban que les había ido muy bien a ese elenco en esa temporada que les ha habido maravilloso. Hasta decían, y de los más perros decían, mejor que dejen a ellos. O sea, mejor que se queden. Lo hicieron súper bien. Aparte, entraron muchos jóvenes. Digo, salvo uno de ellos. Todos eran jóvenes. Entonces también eso me parece que refresca un buen. Sí, esos eran los comentarios de la gente. Obviamente no iba a suceder eso porque además, bueno, los conductores de Venga la Alegría se han ganado ese espacio. Mira, es tan difícil llegar a digamos que estar en esos niveles. Ya para estar como conductor de un programa como Venga la Alegría que es de los programas más importantes de Tebas Teca es porque ya traes un background o sea, pesado. Ya llevas mucho tiempo de experiencia. Ya eres un muy buen conductor consagrado. Entonces digo, no es como que iban a quitar a todos esos conductores que todos son unos fregones por meter a puros chavos que van, algunos van empezando, algunos no hemos tenido todavía la oportunidad como de entrar al quite bien, como se debe. Pero sí, al final lo padre es eso, ¿no? Haber leído que a la gente le gustó, que nos apoyaron porque pudieron habernos destruido y decir, no, esos chavos no vieron una. Pero todos los comentarios fueron a favor. El 99% yo creo de esos comentarios fueron a favor. Entonces, pues eso es lo más padre de esto, ¿no? Fue la mejor paga de ese trabajo. Amor con amor se paga y si la gente es cariñosa contigo y se toma el tiempo de conectarse y de mandarte un mensaje, lo menos que pueden esperar a cambio es justamente que les contestes. Yo no estoy a favor de compañeros que de repente no contestan. La verdad, no, o sea, se me hace muy buen detalle que haya comunicación con la gente que te sigue y eso es lo que procuro hacer aunque no siempre se puede porque a veces contestar muchos mensajes no es fácil, pero sí procuro estar presente y decirle sus buenos halagos y mandarle sus buenos besos a la gente que me tira buena onda. Es más, estaba el otro día que le ibas a hacer un hijo a no sé quién. Sí, un vuelo máximo eso. Te vengo manejando el que quiera respeto se le da, el que quiera ya hijo con un apellido también se le da, ¿por qué no? Así es lo que pida. Me caíste sensacional, sensacional. Oye, ¿qué te da miedo, Alex? ¿Qué me da miedo? Pues yo creo que lo único que me puede dar miedo, perdón, es la muerte y la muerte, no precisamente la mía, sí me daría miedo morir porque soy muy feliz y porque creo que la vida es algo maravilloso, entonces no me gustaría morir sin haber terminado o haber cumplido muchas metas que tengo. Eso sí me gusta. Creo que eso podría ser mi miedo, pero principalmente el miedo a perder a la gente querida. Ese es, ese es mi miedo porque realmente todo lo demás creo que es circunstancial, creo que en la medida de que tú te esfuerces puedes conseguir tus sueños y puedes conseguir lo que realmente deseas. Entonces, pues miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo, no tienes idea cuántas veces me han rechazado en castings, en cosas, porque este medio es así, porque de repente no cumples con un perfil, porque entonces la verdad es que el rechazo y eso me da igual, me da igual porque siempre hay una nueva oportunidad para volver a buscar, entonces más bien sería como perder algo que ya no pueda recuperar y eso es justamente la muerte de mis seres queridos. O sea, ¿cuál sería digamos entonces tu más grande meta? ¿Esa? Mi meta es esa, o sea, profesionalmente, mira, en cuestión académica ya he alcanzado muchos objetivos, o sea, ya me titulé, ahorita te digo, estoy haciendo un posgrado, entonces, más bien como en la parte profesional creo que sería pues tener un programa de televisión en donde pueda ser yo, en donde pueda divertir a la gente, en donde pues la gente evidentemente se divierta conmigo y ser titular, ¿no? Eso sería como mi sueño, ¿no? A lo mejor un programa tipo otro rollo con Adal Ramones, eso más o menos te gustaría. O sea, ¿te gusta como por el lado del entretenimiento y todo eso? Totalmente, totalmente. Yo no podría trabajar en noticias porque no tengo el carácter, porque a mí me gusta pues así como me ves, así es como... El desmadre. Te gusta el desmadre, vivo de él, muy bonito vivir de él, entonces, prefiero toda la vida, además creo que en este país principalmente la gente necesita entretenerse, o sea, divertirse, porque ya son de repente muy malas noticias todo el tiempo como para ahora también que todos los contenidos en televisión sean preocupaciones, noticias, drama, asesinatos, no, también hay que hacer reír un poco. Digo, es una pregunta muy grande pero tú dirías así en concreto, ¿cómo has conseguido lograr tus metas? Pues mira, la verdad es que yo siento que todavía no las logro, o sea, estoy en ese proceso de ir, estoy en el camino y cada cosa que me sucede actualmente es parte del camino, o sea, ahorita digo, evidentemente estar en TV Azteca que si era uno de mis sueños, en Venga la Alegría que además este programa era, o sea, de verdad, sí era como de mis aspiraciones llegar al programa de las mañanas, entonces, sí lo veo como metas cumplidas, pero siento que estoy en ese proceso en el que todavía estoy en el viaje, o sea, creo que el día que tú sientes que ya cumpliste las metas y que ya cumpliste los objetivos, pues ya para qué despertar el día que sigue, o sea, creo que siempre siempre es importante irte trazando nuevos objetivos, pero sí, ahorita por lo pronto pues estoy en el camino a ser conductor y si no tener mi propio programa, por lo menos sí ser uno de los conductores titulares de alguno de estos.